13 horas 27 minutos y el magistrado daba inicio a la audiencia en medio de familiares y militantes de la UDI. Sala 1 del Tribunal de Garantía de San Antonio. A la izquierda del juez, el ahora imputado José Pérez comparecía ante la justicia tras ser requerido por una orden de arresto que se hizo efectiva la mañana del miércoles y que tuvo durante toda la noche detenido Alex Edil Tabino. Junto a su abogado defensor Jorge Arroyo Salgado, escuchaba atentamente los cargos que se imputaban por parte de la Fiscalía. Al costado derecho del juez, el fiscal Ramón Espinosa y la abogada querellante en representación del Consejo de Defensa del Estado, Rosana Antolucci. El 7 de febrero de 2006, Pérez había cambiado un cheque que estaba a nombre de Pedro Espinosa Cerda por la suma de 300.000 pesos, dinero que estaban destinados a la mantención de vehículos fiscales. El destinatario del documento aseguró que su firma había sido falsificada y que nunca había recibido el dinero en cuestión. Se configura el delito de malversación de fondos públicos, medidas cautelares de firma mensual, el último sábado de cada mes y en menos de 25 minutos la audiencia quedaba terminada con Pérez García Libertad. Junto con agradecer a Dios, el exalcalde de la UDI, en el Tavo, reconoció que cobró el documento, a la vez que dijo que era el mecanismo necesario para poder tener recursos, pues el municipio en esos años estaba en Dicom. Y no se podía comprar de otra manera que el alcalde tenía que cobrar un documento para hacerlo. ¿Pero en el fondo se reconoce que usted tuvo que cobrar ese cheque? Yo no, por supuesto, si se compraron los repuestos. Así que no es ninguna falta. Si no, no funcionaban los vehículos. Pérez no descartó que detrás de estos hechos exista un fin político que busque sepultar su imagen. ¿Algunos partidarios de su partido acusan manipulaciones políticas definitivamente? Hay parte, por supuesto. Es normal. ¿Usted apunta a alguien? No, pues hay un caballero que está arriba y que es el que mide las cosas. A juicio del abogado defensor del ex Edil Tabino, Jorge Arroyo, todos los antecedentes hacen pensar que se está ante una falta administrativa y no un ilícito. Está con presencia acá de otro tipo de falta, a lo sumo falta administrativa, pero en ningún caso estaría con presencia de un ilícito acá. Que es lo que pretende en este caso gritarle al Ministerio Público. ¿Se entiende que tienen antecedentes entonces? Tienen antecedentes, pero es una investigación que recién está comenzando. ¿Y estos antecedentes guardan relación justamente con la consulta que hizo usted respecto de dónde había sido cobrado el cheque? Exactamente. ¿Hay una duda? Existe una duda razonable, exactamente. Tras recuperar su libertad, José Pérez recibió el apoyo de los militantes de la UDI que llegaron a las afueras del tribunal y tras subirse a su vehículo, se marchó tranquilamente desde el centro de justicia. Ahora la Fiscalía tendrá 120 días para investigar la responsabilidad de Pérez en los hechos en los que se configura, según el Ministerio Público, el delito de malversación de caudales públicos.